En muchas ocasiones el Poder Judicial es incomprendido, afirmó la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Durante su participación en el seminario, la Constitución de la Ciudad de México balance retos y perspectivas. Al que se le da la razón, porque siempre son dos partes, siempre son controversias entre dos partes, o más partes, pero que normalmente dos partes. A quien se le da la razón, a veces ni siquiera queda satisfecho, porque lo único que hizo el juez es darle la razón porque la tenía, ni siquiera tiene los argumentos, yo le dito los argumentos, etc. Y por otra parte, los que perdieron en el juicio, pues obviamente también son gente que está resentida, que está modesta. La ministra, ahora constituyente de la capital del país, hizo referencia a la falta de preparación de los abogados. No hay colegiación obligatoria en México, pienso que debería haber una colegiación obligatoria entre los abogados, pienso que se deberían de estar certificando y actualizando permanentemente los abogados, porque las leyes han cambiado, cambian muchísimo. Bernardo Batis, también constituyente de la Ciudad de México, señaló que el trabajo judicial justifica la función de un Estado. Hay que abrir la puerta a la posibilidad de que el juzgador encuentre la forma, con arte de prestidigitador, dice él, pero encuentre cómo aplicar la ley sin herir a la justicia. Así lo interpreto yo. Por su parte, Jorge Fernández Sousa, del movimiento Será Paz, representante de la sociedad civil, destacó el papel cada vez mayor de la población, en la búsqueda de alternativas que ayuden a responder el abanico de problemáticas que aquejan estos tiempos. Ahora, porque si bien es cierto que tiene que haber especialistas en esos ámbitos que den salida a las problemáticas de controversia que se plantean, también es cierto que hay que buscar formas de que la ciudadanía sepa lo que pasa en los poderes judiciales. En esta ocasión, el seminario se llevó a cabo en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, Canal Judicial, Oscar González.